La concejala de Educación Caridad Ortiz, junto al profesor de la Escuela Municipal de Música, Juan Pedro Calero, ha informado hoy de los conciertos didácticos que tendrá lugar el próximo día 22 de septiembre en la Casa de la Cultura, dirigidos a los escolares de todos los colegios de la localidad, con edades comprendidas entre los 6 y 9 años. Juan Pedro Calero señala que esta actividad se retoma de nuevo desde la Escuela Municipal de Música y contará con la participación de los chicos y chicas de la banda juvenil y de la orquesta de cámara, en lo que será un concierto divertido con actividades y juegos, en el que más de 650 alumnos y alumnas de los colegios podrán conocer de cerca y tocar los instrumentos, con el fin de acercar la música a los más pequeños y despertar su interés para que puedan animarse a inscribirse en la Escuela Municipal de Música, entendiendo que la formación musical es un pilar importante en la educación de los jóvenes. Para fin de curso ya estuvimos los profesores por todos los colegios enseñando los instrumentos, pero en este caso queremos hacerlo de una forma distinta, que es un concierto con la banda juvenil y la orquesta de cámara de la Escuela Municipal de Música y queremos hacer una música un poco divertida para acercársela a todos los niños de edades de entre 6 y 9 años y van a poder participar con la banda, van a poder participar con la orquesta, van a poder tocar los instrumentos, van a poder hacer juegos, habrá un presentador conductor de lo que va a ser el concierto y acercando la música, que creemos que es una cosa muy importante, pues que todos los niños puedan acercarse a la Escuela de Música de Villarrobledo. Calero añade que en la escuela se encuentran a disposición de las familias para cualquier duda que necesiten resolver. Además, y aunque se rondan ya las 300 matrículas, se ha decidido ampliar el plazo durante el mes de octubre para dar más oportunidades a todos aquellos que tengan interés por inscribirse, pudiendo acercarse a probar los instrumentos y señalando que no es necesario comprarlos, ya que la escuela se encarga de realizar el préstamo de los mismos. Después de este concierto tendrán la posibilidad de pasarse por la Escuela de Música y probar los instrumentos si les han gustado y todavía tendremos plazo de matrícula por si quieren hacerla. Vamos a ampliar el plazo de matrícula durante el mes de octubre por si algunos de los niños que vean los instrumentos en este concierto quisiesen matricularse en la Escuela de Música. La verdad es que este año las matrículas han subido, llevamos unos años difíciles con la pandemia, este año ya estamos en cerca de las 300 matrículas, lo que está muy bien, pero queremos seguir creciendo. Todavía quedan plazas en instrumentos, tendrían que acercarse a la escuela para poder verlas, qué instrumentos son los que quedan todavía esas plazas y poder probarlos y ver si les gustan. También decirles que el poder probar los instrumentos nosotros se los dejaríamos y no tendrían que comprar estos instrumentos lo que es bueno, ya que no tiene un coste añadido, solo tendrían que hacer la matrícula, el coste de la matrícula. En definitiva, Juan Pedro Calero señala que será un concierto didáctico desenfadado que tendrá dos sesiones para acoger a todos los colegios de la ciudad acercando la música a los más pequeños y a sus familias. Lo que queremos es acercar la música a todos los niños y a todos los colegios y que podrán disfrutar también por las cámaras de Canal 4 y verlo en casa todas las familias y ver un concierto en familia que es lo que queremos hacer con esta actividad. Por su parte, la Concejala de Educación pone en valor el compromiso de todos los profesores y profesoras de la Escuela Municipal de Música y su trabajo, tanto dentro de las aulas como con las actividades que realizan fuera de ellas, dando a conocer la labor que realizan a toda la ciudad y preocupados por que la música llegue a todas partes y en especial a los más pequeños. Abriendo los centros educativos, los colegios de Villaroledo, acercándolo a la Escuela de Música, esa apertura hacia la música, a todos los beneficios y las cualidades que este lenguaje universal nos aporta sentirnos orgullosos de todo el profesorado que tenemos en nuestra Escuela de Música, a quienes agradezco su profesionalidad. Además, con este concierto didáctico, los alumnos y alumnas de los colegios podrán ver cómo otros niños y jóvenes hacen música, lo que se convierte en una motivación para todos, en una actividad de convivencia al ritmo de la música. Potenciar en este concierto, en esa audición activa, que siempre todos los profesores consideramos muy importante valorar el esfuerzo y el trabajo que realiza quien se expone y quien realiza el concierto, hace la interpretación musical, pero también ese auditorio donde se nos enseña ese respeto, esa tolerancia y esa escucha, que cuando esté lleno, la Casa de la Cultura, en este caso donde se van a realizar los diferentes turnos, sean capaces de demostrar esa escucha, esa capacidad de atención que demuestra ese respeto hacia a quien está realizando esa expresión musical. Ortiz ha animado a los jóvenes y a las familias a conocer los instrumentos, agradeciendo a los padres y madres su confianza en la Escuela Municipal de Música, que siempre es un servicio muy demandado en la localidad. agradecer a todas las familias que apuestan por esta enseñanza tan completa como es la de la enseñanza de la educación musical, que se acerquen a los instrumentos, que los prueben, que se inicien en esa aventura de estudiar la música. ¡Gracias!